Pues si vieron lo que me pasó, estaba jugando PG con 100 jugadores, así como una persona completamente normal hace eso y no creerán lo que me pasó, me tocó ser PG, o sea, de las 100 personas que están en el juego me tocó a mí, en serio y pues les voy a dar un resumen de cómo fue, pues primero me hice la tabla que está en la parte de arriba y puse un montón de trampas y empecé a matar a muchas personas ahí, pero es difícil porque hay un lag, o sea, eso parece una estación de tren, todos andan arriba y abajo y arriba y abajo y uno mata a las personas y no se da cuenta quién mata ni por qué o cómo y luego después abrieron la puerta de abajo entonces me puse a campear en la puerta de abajo y maté a unas personas, lo gracioso era de que las personas escapaban pero a la vez las mataban y era algo muy random y todo iba bien hasta que se me fue el internet si quería hablar sobre eso porque me pareció interesante y ya, ahí llegó todo cabe resaltar que eso fue un desastre total ay, al final me compré a Bunny porque maté a tanta gente que me alcanzó y bueno, esta sería mi pequeña anécdota, cuéntame si te ha pasado algo igual o si soy la única chica en Roblox con mala suerte y bueno, eso sería todo, hasta la próxima, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!